Es una carrera de hace tantos años que la estamos gestando entre tres universidades y tiene como objetivo fundamental la formación continua de nuestros profesores en matemática. Es una carrera que va a durar un año y medio de cursado más una tesis y está construida en función de tres problemas que le dan sentido a la formación del profesor. Cada uno de esos problemas, uno se refiere al sentido de los contenidos matemáticos, otro al tipo de validación de los contenidos y otro a la articulación y organización de los contenidos escolares. En torno a esos problemas están armados todos los módulos y las evaluaciones que están planteadas articuladamente con la idea que después la tesis final sea la posibilidad de integración de todo ese trabajo realizado durante un año y medio. ¿Y con cuántos inscriptos cuentan en el día de hoy? En esta sede sería, porque las tres sedes son la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de San Luis y la Universidad Nacional de Río Cuarto. En esta sede, que es la primera desde donde comenzamos, tenemos en este momento 34 inscriptos y aproximadamente igual en San Luis y hasta ahora unos 30 en el litoral, pero que todavía tienen días de inscripción, lo cual nos da una posibilidad de una futura masa crítica en el ámbito de la didáctica de la matemática, que de alguna manera cumple las expectativas de tantos años de trabajo.